Dos, uno, aplausos. La escuela telesecundaria de una cancha de básquetbol, que para nosotros es también muy importante el venir apoyando absolutamente a todas las instituciones. Desgraciadamente, el decirlo así, en un año que vamos a cumplir el 15 de febrero en labores, bueno, es imposible el abatir el reseo que existe, pero en los próximos cuatro años vamos a trabajar fuertemente para seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hasta la fecha. Hoy también nos damos cita el día de hoy para visitar la escuela primaria que tiene un deterioro en las instituciones, en las aulas, desde el día que fue hecha la institución. Para ello les ofrecí yo el que se llevara a cabo la solicitud de primero para poder hacer el expediente y venir y construirles las tres aulas donde esa viene a utilizarlas en la escuela primaria. Y posteriormente venimos hoy también el que hace algunos meses, tres meses, se construyó aquí un alcantarillado en una de las comunidades de donde era más necesario. Un alcantarillado, decirlo así, porque es algo que nos rige que la apertura programática hoy se debe de abatir, drenaje, energía eléctrica y agua potable. Y yo les quiero decir que el alcantarillado tuvo un importe de 708 mil 625 pesos, donde se benefician alrededor de 36 familias ahorita en este momento. Pero posteriormente sobre donde se hizo los terrenos son aprovechables, siempre y cuando también que la gente radique, que finque. Hoy sí les pedimos que finquen, que construyan muy junto a lo que son las calles, para que a nosotros nos sea más fácil meter el drenaje, el agua potable y poder así el hacer también las electrificaciones. En esta misma comunidad se está haciendo también una electrificación dentro de lo que es el ejercicio 2014, con un importe de 803 mil 771 pesos. Entonces, hoy en esta comunidad se hicieron dos importantes obras, lo que es una electrificación y un drenaje, que se había quedado pendiente de años atrás y con un cumplimiento dentro de lo que yo debo de hacer como servidor público para todo el movimiento, dentro de lo que yo debo de hacer como servidor público para todo el municipio de Zacapuesla. Además de la primaria, ¿no se comprometió con el Jardín de Niños? Sí, aquí en el Jardín de Niños anteriormente, tengo la fortuna de conocer el municipio, anteriormente he sido padrino de generación en esa misma institución, en donde yo le pude dar algunas mejoras en lo personal, como en la admisión pasada se hizo la rehabilitación también de las aulas. Entonces, ahorita me piden el que se arregle la cancha, la plaza cívica y que se les teche. Hemos venido techando algunas plazas cívicas de algunos preescolares del municipio y próximamente vamos a hacer este importante trabajo que es necesario para que los niños de todos los ciudadanos de esta comunidad de Gilotepec y vaya de todo el municipio de Zacapuesla, tengan a bien el que tengan mejores condiciones para donde llevan sus eventos o cuando salen al recreo los niños, pues que la inclemencia del tiempo, tanto el sol como el agua, no los perjudique. He ido contribuyendo absolutamente con todas las comunidades. Por ejemplo, aquí había unos puentes de madera, había puentes colgantes y que por años atrás, en la administración pasada, a mí me consta, y felicito al señor Cupertino, que llevó a bien el rescate de espacios públicos, que los dejó muy bien, una persona muy trabajadora, don Gil hoy como responsable, como juez de la comunidad, se ha dado a la tarea de aperturar algunas veredas, hacer unas ampliaciones que hoy sean calles. Hemos venido trabajando con él, hemos prestado la maquinaria gratuitamente, las personas no ponen absolutamente nada. y él me hizo la solicitud de material de construcción para venir y exista seguridad para cuando los niños cruzan de un arroyo a otro, en estos extremos, el que se hagan puestos puentes de concreto. Y a raíz de estos ocho o diez meses que hemos estado trabajando, don Gil tuvo a bien el hacer tres pequeños puentes peatonales, uno para carro y dos peatonales, con el servicio para todos los ciudadanos de aquí de Zacapuasla. ¡Gracias!